Pilar, te pregunto, ¿cómo te llevabas tú con tus hermanos en la ficción? Con Luis Mesa, Daniel Valencia, con Natalia Ramírez, Marcela Valencia. ¿Sí había cercanía entre ustedes en aquella época? Y ahorita quisiera saber si tienes comunicación con alguna persona del elenco. No, desafortunadamente no. No, yo me llevaba súper bien. Luis Mesa es un actorazo. Natalia Ramírez es también. Toda esa gente era increíble como actores. Con Adriana Franco nos hemos comunicado, pero realmente ella es, yo creo que la única, pero no hemos hablado en mucho tiempo. Porque desafortunadamente esas son cosas que uno lleva una vida muy intensa mientras que está grabando, mientras que está trabajando con toda esa gente. Y uno se acerca. Y después las cosas pasan, la vida pasa, y uno se aleja. Y yo además, yo me vine para acá, en el 2003, para los Estados Unidos. Entonces yo desafortunadamente, y en esa época no existía Instagram. Así que fue después que eso empezó a seguir. Hay una actriz con la que yo me sigo comunicando mucho, que yo hice una novela que se llamaba ¿A dónde va Soledad? Que es una amiga mía que se llama Victoria Góngora, queridísima. No nos habíamos visto en mucho tiempo y nos volvimos a ver. Pero pues yo no he vuelto a Colombia en mucho tiempo. Entonces es difícil seguir conectados cuando pues estamos en distintas partes. Pero no, ese elenco fue maravilloso. Y el director y todo el mundo. Todo el mundo involucrado con esa novela fue espectacular. ¿Te hubiera gustado tener un poquito más de participación, con más capítulos que le hubieran creado, no sé, historias un poco más desarrolladas a tu personaje con más tiempo? Sí, obvio. Claro que me hubiera gustado más. Gracias. 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 Gracias.